¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mentiroso queda bien Llegué pisando fuerte y fui forjando mi destino Aunque el semáforo esté en rojo no hay frenos en mi camino Yo lucho por mis sueños y hacer lo que me gusta Dedicarte a lo que amas es lo que más se disfruta Y aquí seguiré hasta que mi cuerpo aguante O hasta que la muerte me llame O hasta que la muerte me llame El mismo de antes Solo es algo de mí, mami Algo de mí No soy el típico chico listo o bueno del salón Y el malo de hasta atrás, el que no aprendió la lección Soy el que nunca olvida y siempre va para adelante Y a estas alturas del juego no colgaré los guantes No soy el típico chico listo o bueno del salón Y el malo de hasta atrás, el que no aprendió la lección Soy el que nunca olvida y siempre va para adelante Y a estas alturas del juego no colgaré los guantes Problemas familiares y problemas con mi chica Y el por qué gan ya no llora, eso nadie se lo explica En mi boca traigo frases cargadas de dinamita Y un mensaje pa' mis haters, no esperen que me rinda Si nunca lo he hecho, pues nunca lo voy a hacer Porque sé que es lo que quieren y nunca lo van a ver Preguntas cómo llegué, te respondo, me esforcé Si algún día sonrío de más, será porque el sueño logré Por cada dos haters, tengo un admirador Entonces ya tres personas escuchan esta canción El por qué de cómo escribo ni yo tengo la razón Solo plasmo lo que siento derrochando este don Cuesta mucho trabajo ganarse un misero sueldo A veces hay noches que escribiendo me desvelo Pero es necesario para que cumpla mi sueño Y es cierto, que la comida no cae del cielo Bueno espero y no esperen que me venda Porque por bendito gan ya no va a ser leyenda Una última cosa y con esfuerzo Pues hay quien al que no le ha costado un sueño Lance la primera piedra Al que no le ha costado un sueño Lance la primera piedra Cuatro dobles siete La Jaila Henry No fui el típico chico listo bueno del salón Fiel malo de hasta atrás el que no aprendió la lección Soy el que nunca olvida y siempre va para adelante Y a estas alturas del juego no colgaré los guantes No fui el típico chico listo bueno del salón Fiel malo de hasta atrás el que no aprendió la lección Soy el que nunca olvida y siempre va para adelante Y a estas alturas del juego no colgaré los guantes Gracias por ver el video.